hoy vamos a hablar de los shampoos de limpieza profunda o los shampoos neutro son lo mismo no qué función tienen cuando nosotros tenemos un shampoo neutro lo que hace es me regula el ph un ejemplo yo tengo un ph 5 natural por mi color de piel ya que las personas que son oscuras su ph natural es 45 cuando las personas son claras su ph es 55 si mi ph es 5 más el 7 del shampoo me da un 12 dividido entre 2 tengo un ph 6 lo que quiere decir que este shampoo resultó alcalino para mi cabello natural pero por ejemplo si yo tengo un ph alterado mi cabello está alcalino está decolorado y mi ph es un ph 89 quizás 10 que va a ser regular me lo también por ejemplo yo tengo de colorado el cabello y tengo un ph 9 más el 7 me da a 16 lo dividimos entre dos y yo ya tengo un ph 8 eso es la primera vez pero poco a poco me va regulando el ph hasta llegar al ph deseado en cambio si yo lavo con un shampoo de limpieza profunda no me regula el ph que es lo que hace me quita todos los residuos de cualquier químico que yo tenga en el cabello entonces cuál voy a utilizar si yo tengo ligeras grasas ligeros residuos por supuesto que puedo usar el neutro pero la finalidad es precisamente regular el ph ya que el neutro es un ph 7 en cambio el shampoo de limpieza profunda yo tengo exceso de grasa exceso químicos en el cabello entonces me limpia como dice la palabra shampoo de limpieza profunda porque te presento este shampoo este podemos mirar lo que tiene las dos funciones para qué comprar dos shampoo si este me regula el ph y al mismo tiempo es un shampoo de limpieza profunda